Bueno, muy bien, vamos a hablar de... Se extraña, ¿no? Se extrañaba el teatro, se extraña el cine. Y los fanáticos del fútbol extrañan la pasión, de estar en la cancha, de compartir... No te digo de abrazarte con el que tenés al lado que no conoces cuando mete el golpe de equipo, porque no se va a poder, pero... Se va a poder y va a pasar. Y pero está mal. Y se va a poder y va a pasar, porque lo vimos en todos lados del mundo donde sucede esto. El tema es que ya los dirigentes del fútbol argentino se juntaron en el día de ayer. ¿Cuál es la intención? Es que vuelva la gente a la cancha. Obviamente, primero serán los socios, los abonados. Pero la idea es que ese socio que viene pagando y paga y paga hace más de un año y no puede disfrutar ni de su platea, ni de su club, ni de ver a su equipo, claro, vuelve el protocolo, el colegio, el protocolo, el teatro, el protocolo, el casino. Claro, ¿cómo hacemos para que vuelva la gente al estadio? Hay un protocolo. Se juega al aire libre, tenemos una capacidad de 60.000 personas, por lo menos, de a poquito los vamos distribuyendo, bien alejados, uno de cada... Sabemos que después nos va a pasar. Pero bueno, empezaron a delinear esta suerte de ver cómo hacemos para que vuelva la gente a la cancha. Teniendo en cuenta que la Conmebol confirma que la Copa América se va a realizar, que se... Recordemos, Argentina-Colombia, son los dos organizadores. Empieza en junio con público, un 30%, al menos, va a ser el aforo de los estadios. Ah, pero ahí no se puntaje, nada. Bueno, ¿cuál es la idea? En principio, hay que tener en cuenta, ¿sí? O PCR negativo, o que tuviste COVID en los últimos 60, 90 días. ¿Te tenés que hacer un hisopado para ir a la cancha? No me dejás terminar. Ah, perdón, tenés razón. O PCR negativo si querés ir. Certificado que tuviste COVID hasta 90 días atrás, o que estás vacunado. Esas son las primeras medidas que tomarían para poder calcular el 30%, además de ser socio o abonado. Te reitero, ¿me tengo que hisopar para ir a la cancha? Y si querés ir a la cancha, te tenés que hisopar. ¿Qué pasa? Si te querés ir... Eso es amor por la camiseta. Pará, pará, pará. Y si te querés ir a una playa en Brasil, ¿no te tenés que hisopar? Te tenés que hisopar para salir del país. Y para volver a entrar. Bueno, para entrar a una cancha por una cuestión de cuidado de la salud, te van a pedir o que tengas un PCR negativo o lo que te dije. Hace un ratito salió un comunicado de la AFA, en donde dicen que recibieron ya propuestas y el visto bueno, en principio del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el propio de Tucumán, Juan Manzur, y que en las próximas horas el Chiquitapia se va a reunir con Diego Santilli, el vicejefe del gobierno de la ciudad, para ir dándole forma a este protocolo. Cuando esté todo armado, el protocolo, el OK, de los intendentes, gobernadores, ahí se van a juntar recién con la parte de gobierno y de salud para que den el OK y terminar de redondear esta idea, que es que de a poquito la gente pueda volver a los estadios, pueda volver a las canchas. Yo me hizo en todas partes. Y cada vez te quiero más. Sí, sí, eso sí.